Invito a toda la gente de Barranca Bermeja a que me siga en mis redes sociales. En Facebook aparezco como Sol Baños, en Instagram Sol Banos, Twitter Sol Banos y en TikTok igual. La idea es que puedan comprar una ropa que voy a publicar. Esa ropa es una ropa que no uso, que está en muy buen estado y que la verdad los fondos que se van a recoger de esta venta, es como una venta de garaje pero virtual, esos dineros van a ser utilizados para compra de mercados y entregarlos a la iniciativa que en estos momentos tiene el alcalde de Barranca Bermeja de recoger el máximo de ayudas para repartir a las personas que no son beneficiarias de programas nacionales como Familias en Acción, etc. Y también para las personas que de pronto como usted y como yo en algún momento se quedaron sin trabajo, los cogió esta coyuntura de pandemia y no nos llegan ayudas del Estado, personas de estrato 3, estrato 4 también. Igual lo poquito o lo mucho que se pueda recoger va a ser con mucho cariño y yo sé que si se ayudan a 10, 20 familias, la verdad todas esas familias lo van a recibir con el mayor cariño y aprecio.